Música Música Señora, se fue la mujer, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida Ahora solo vivo yo, recordando aquel amor, que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo, y si no vuelve otra vez, pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva, porque muero yo Que vuelva, que vuelva, porque muero yo Que vuelva, que vuelva, porque muero yo Música Que conmigo fuiste infiel, nunca más pienso volver, oye bien lo que te digo Si mujer no me importa, porque me hiciste sufrir, engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre, porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo, que ya estoy arrepentido, de lo que te hice sufrir Vuelve, 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 vuelve conmigo, porque si no estás conmigo, pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Música Que conmigo fuiste infiel, que vuelva Nunca más pienso volver, oye bien lo que te digo Si mujer no me importa, porque me hiciste sufrir, engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre, porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te hice sufrir, oye mujer lo que te digo, que ya estoy arrepentido, de lo que te hice sufrir Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve conmigo, porque si no estás conmigo, pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Nereida, que vuelva Porque muero yo A reina, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva yo Que vuelva yo